El acné es una enfermedad bastante molesta que puede afectarnos en cualquier edad, no solo en la parte física sino también psicológica. Hoy hablaremos de este tema con el médico Ramón Rubio. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación. Paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. A menudo ocasiona la aparición de comedones, puntos negros o granos y suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la espalda y los hombros. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica que se produce como consecuencia de la obstrucción de nuestras glándulas sebáceas. La glándula sebácea es imprescindible y se presenta en nuestra piel como parte de nuestra estructura, debido a que garantiza la humedad, pero además garantiza el aspecto sebáceo, la presencia de líquidos dentro de nuestra piel. Y la presencia, obviamente, ¿de qué? De una protección tanto a los elementos solares como a los elementos externos. Otro elemento importante tiene que ver con las cargas hormonales. Hay una hormona que producimos los hombres, fundamentalmente, pero que también las mujeres la producen en cierta cantidad, que esta hormona es conocida con el término de andrógeno, que en ciertas y determinadas circunstancias aumenta en los niveles de esta y, por tanto, favorece el incremento del tamaño de la glándula sebácea. Y esto, a su vez, favorece la obstrucción de la misma como elemento importante. Bien, ¿cuándo esta hormona se incrementa? Se incrementa mucho en la adolescencia, se incrementa durante el embarazo, se incrementa en los procesos asociados al ciclo menstrual. La alimentación es otro factor determinante a tener en cuenta para las personas que presentan acné. Hay estudios que muestran que el aumento en la cantidad de azúcares, la ingestión de gluten, pero además la ingestión de maíz como tres elementos metabólicos importantes, favorecen la aparición de esta. ¿Por qué? Porque metabólicamente genera un incremento en la producción de las grasas endógenas. Tenemos una asociación por parte de nuestras abuelas, viste que siempre le echamos la culpa a las abuelas, de que el aumento en el consumo de la mantequilla favorece que aparezca acné en la grasa. Los estudios muestran que no es la grasa exógena, pero sí la que producimos nosotros. Vos decís, no, sí, pero yo cuando me como un poquito de mantequilla me aparecen granos en la cara. Bien, vamos a visualizar otros factores que son factores metabólicos. ¿Por qué? Porque además de la presencia de la bacteria en nuestra cara también puede aparecer una sobreinfección. ¿Por quién? Por hongos. ¿Cuándo padecer acné? En cualquier momento de la vida. En ocasiones, bebés recién nacidos, lactantes, presentan granitos en la cara. Es muy frecuente. ¿Y esto está relacionado con qué? Con los cambios hormonales presentados por la madre. Aunque el acné puede afectar a cualquier edad, se presenta en mayor medida en la adolescencia. Por lo cual, el acompañamiento de los padres y médicos es fundamental para superar esta etapa.